Gracias por ver el video. Nacéu en la aldea de Apela, parroquia de San Miguel de Villentime, en el Consello de Arzúa, en el año 1914. Yo aquí no recuerdo, pero mi nájez me ha contado que sí, que se criaran los carpinteros. Pues algo, los primos de mi nájez dicen que eran, por parte de mi abuelo. Eres fruto de los carpinteros. O el barbo, el nombre de los carpinteros. Era, son carpinteros. Y no namos carpinteros por ser carpinteros. Claro. Y salió ya los dos carros por ahí y decían, ves, aquí frente me crié yo. Yo quedo siempre, pero ahora vamos a ir a escribir. Ya me sabías. Porque te preocupes no a choqueiro, pero choqueiro donde estuvo, siempre fue en esta que subí ahí. No a no 1929, trasladóse con o seu pai para Santiago, en concreto para a Rúa de San Pedro. O seu pai era carpintero, aparte de su artesán, constructor de gaitas. Ali pasó a su infancia, empezó a traballar con 13 anos, no taller de seu pai. Mientras estaba traballando, falaba, estaba quitando as virutas, serrín. Estabas con el horas e horas e horas. E logo tiña unos banquinhos, cando tiña que facer, sentaba salís. Que era moi agradable estar con el ali traballando. Era un sitio moi acogedor. E como si él estuvera aquí, estuveramos no seu taller, que está aquí en Santo Domingo de Bonaval. Está prácticamente da misma forma que tiña él o torno. Nos, cando íbamos de vacacións, fai moitos anos, cando eu tiña 13 anos, él collía vacacións, collíamos todos, íbamos de camping, e levaba as palletas para facelas, que aquí están representadas tal como é o espíritu dele. Calquer persona que fale de Basilio son as palletas, o fío, este roxo. Bueno, conocien no taller. E facía trompos. E íbamos a buscar trompos ali. Cando estaba torneando ben os punteiros, os roncóns, xente que ora se é maior, non? Pero iban a xunto dele, porque entre que era moi agradable, eu son súa filla, pero bueno, él sempre falaba con xóvenes bellos o que fora. E entón aos nenos facía de trompos, pínfanos ou flautas dulces. Entón estaba no seu traballo, pero sempre tiña alguna cousa que ofrecer. No, é que eu conto que iso ele alegrava-se moito con nós, e alegrava-se moito vir aquí a recordar a terra esta. Iso gostaba-lle moito, moito, moito. Estaba ali porque estaba ali, porque claro, foi que o seu pai do pequeno pali aguantou-se ali, que era o xao dele. Pero ele, por aquí, a feira Arzúa vía moitas veces. Vía moitas veces Arzúa. Iso só acordaba-lle. Era un gustazo, e logo ver cando estaba no torno, empezaba a facer os ribetes e todo dos punteiros, como iba tomando a forma. Eu recuerdo chegar ali, estaba trabalhando ali nas gaitas, claro. E logo chegar, xa se encontraba moi contento con nós, que máis é este músico, máis verbal. E eu chegar ali, xa paraba a traballar. Que mira, teña que esta gaita, prova esta gaita, prova tal. E eu le, mira como sobe. Bueno, cousas destas, non? Me tocava, tal, pero... Tambén no jo había que ir tomar o viño. Diga, no, no, agora ímos tomar o viño. Xa liamos para ir tomar o viño, xa no viamos un cumprimento, xa nos despedir dele. Porque ele era... Era moi cojulón, pois eso era... Eu recuerdo moi boito. Era ali, xa li, xa li, xa li, xa li, da construcción que tiñe. Miña nai era que facía os foles, as borlas, os flecos, que tamén lle ponía bordados ali nos foles. Estaban ben compenetrados os dous na empresa, non? E tamén porque tiña unha muller que lle ofrecía a tranquilidade que tiña que ter, non? Para completar o... o círculo. Cante que se agarimos, o seu, orfeón terrarosa, entónces, desde que éramos moi pequenas, el iba de viace, pero miña nai acarreaba cas tres fillas para ali, para que non se cerrara o taller. Entónces, no mismo taller, non quedaba cerrao, el non estaba, pero facíanse as ventas. E logo xa facíamos salía a vida metras el non estaba na casa. Pois non, eso sí que non conocen os discos dele, non. Eu conocíra as tucatas delas moñeiras, e pasodoblas, e a jotas, e todo eso sí. Cando eu tiña trece anos, el dixeome un día, van a vir a gravar, os dix pa vos, quero que aprendas a tocar la pandereta, colle un plato dos de porcelana, entónces, enxeñoume ali o repiniqueo, dixeo, aprenda a tocar a pandereta, que vamos a gravar un disco con Miguel de Santiago, el flautista, que ahora está en Vigo. Si, si, que en salía así, hombre, que tocava grupos importantes, e salía fora, que o estaba, o estaba días por ahí, fora tocando, que era, recordame, que me dixía, era que no había un avión, era que no había un avión, era un avión que no iba a gustar, o avión, recordame o de eso, un avión que no iba a gustar, era un coche, o no al barco, o un tren, pero o avión que no... De aquella parecía como a primera fusión, non? De flauta, piano, gaita, pandereta, tambor, entonces ahí grabamos, grabamos varios discos, e logo tamén, cando Norfeón Terranosa tamén, fumos a Madrid, a Prado do Rei, a grabar uns programas de... para Navidad, o... que iba a tocar a outros países, eso... sabía-se ben, pero... eso sí, sabía-se moi ben, hombre. Yo me acuerdo, de los gaiteros nostros, o primero, bueno, con tal Pepe, después ya vino Basilio, Majou, luego más tarde ya vino Bartolo, y con este trío fenomenal, tengo recorrido, pues casi toda España, porque el grupo de Conocidandas, en aquel entonces, recorríamos hasta Francia, y fuimos hasta Bélgica, y entonces ellos, pues eran los acompañantes, de nuestros gaiteros, llevábamos el tamborilero, llevábamos el triángulo, y Basilio, que para mí siempre fue un gran señor, tranquilo, paciente, con mucha paciencia, y iba siempre, en los viajes siempre iba haciendo payetas, iba haciendo sus payetas, con su hilo rojo, para cuando llegaba luego a su tallera, tenía adelantado bastante con sus payetas. La gaita, tocábamos la gaita, íbamos por ahí, tocando de, a veces es menina, e o coro. No coro, después, sí, empezamos a conocerse, feliz, fuimos allí, vos dallas, Alemania, o coro, pues era en el gallo de arriba, era cantigas e garimos. Él siempre estaba allí a mi lado, para echarme una mano, para todo lo que fuera, y yo para él siempre, siempre, para mí, ese trío era fantástico, si además entre ellos, se compenetraba muy bien. Ahora, el que llevaba la voz cantante, de dirigirla, era Basilio, y yo a veces iba por los cerros de Ovedad, y después estaba él siempre, para cogerle la nota, y luego Bartón. Tuvamos 4 días en vena de 7, pues estos 73 que borreó él, desde, desde 50, por ahí. O sea, que fueron momentos muy bonitos, fabulosos y maravillosos, de aquel entonces, y Basilio era mi brazo derecho, porque era el que me hacía de padre. Él era un pechurreto, que era muy apasionado, muy fuerte, siempre, espera, espera, y venía, era muy, gustaba de, apostar a ganar. La palabra de él era, boime, boime, y después, aún quedaba, aún quedaba, nunca tenía, nunca tenía presa. Nunca le dije enfadaba, a Basilio, pues, tenía pachurra, hasta parar, puñece a hacer las palletas, venía a hacer un cocheño, después, de ir a aquello, o otra cosa, nunca estaba quieto. Y vamos por ahí adiante, él iba a hacer dos palletas, no tren, no coche, no que fuera. Eu conocí, cuando empezó a vivir a festa, a festa a casa. Veo varios anos, yo era un neno, de aquella, pero yo era un rapaz, era un que tenía tres anos, y no no. Eramos hijos de irmãos, y el pai de él era a Ramón, y a nosa era Dolores. Yo más ahí Julio, fuimos dos veces, donde él, donde estaba trabajando, que él quería nos lovar, cuando él, para tocar con él, a más, para aprendernos a trabajar. Porque era muy conocido, por todos, porque tocaba muy bien, daba muy buen tocar con él, que yo empecé a jugar unas pezas con él, era chaval, que era nuevo, pero algunas tocaba. Y recuerdo muy mucho, que me daba, decía cosas, que ahora vejo unos modernos, una diferencia, una diferencia, garante. La postura de los dedos, de tocar la gaita, se veía, no ponía los dedos tanto adiante, más a punta, y no me levantan mucho. Viña con sus, me tocaban los dos, pues cuando tal, marchaba. Yo, puñece a tocar, su mamá, él, era un chaval, pero yo puñece a mi xaval al lado. Pero puñece a los pelos de punta, sentíles tocar, de mucho que me gustaba, y tocaban bien. Montaba, que era mi ojeita, que había por aquí, de alrededor de nosotros, que era, claro, su, y sin da hoja. Mientras que vivía un padre, este papá, veía casi todos los años, sino que no estuviera por aquí. Después, regaló yo un agaita, mi irmá, Julio, él. Él, regaló un amén, que fue un salón más grande, que podían tener en mi vida. Y a mí, el amén, el amén, no me aprendió a tocar, porque, claro, no tenía tiempo. Yo aprendí a tocar, y, Carvá, que sea más, más periodía, que tenía a modo un amigo. Aferro. Yo tenía que traballar siempre, porque viña un día festivo, o soturía, no tenía tiempo teniendo, cuñé la agaita, cuñé la agaita, esto pide tocar la agaita, hasta temar molaba. Ah, se for a hacer calcara cousa. Un tiempo lo decís, se for a, se for a traballar, se for a hacer calcara cousa. Música Aprendeu algo na construcción de instrumentos musicales tradicionales galegos, en concreto da gaita e más dos pitos galegos, de Ocarragoto. Compre lembrarse tamén, por certo, de Frei Aureliano Prado Villar, nado na parroquia de Maroxo, ilustre fillo de Arzúa, e más investigador, colaborador de nós, Dominico, que tamén se fai referencia a Carragoto e incluso tamén ao pai de Basilio Carril. Basilio Carril foi a parte de un gran artesán, pois unha persoa progresista no ido da investigación, a nivel da afinación das gaitas, en concreto, digamos, perfeccionar os punteiros de lá. Os punteiros de lá que son punteiros para acompañar os coros, que en Listíbon, Cantigas e Garimos, é unha tonalidade máis grave das distintas tonalidades das gaitas galegas. A parte da tumbal, que está en xibemol, da redonda en do e da grileira en re. O primeiro grupo que fundaron foi o Xacobeus, Pitos Galegos, que hai un disco, que é do ano 1971, e tamén outro, que é a Muñeira, que é do ano 1964. Neste, o compañeiro, no primeiro disco do ano 64, era o Xesús, este xuxiño que chamaba, Sánchez, creo que era, xa o segundo disco, no ano 71, foi Miguel de Santiago o gran concertista de flauta traveseira, que foi compañero del nos Xacobeus. Conocín a Basilio, xicando fun pola raita, era un home estupendo. Ai, teño, teño ido no Basilio buscar paletas para todos, para o punteiro. Para o punteiro. Iso é, para o Basilio. Iba ali, eu quero tanto, tanto, isto e tanto do outro, paletas ou buchas ou o que fora. Tal dia vais por elas, tranquilo. Iba a Santiago, onde ele, texas o teño, estupendamente. Xicaba, colía, colía todo, colía encarajada. Xicaba a Coruña, se ele reis villana, que ten a da cuenta da mercancía que le encarajía o Basilio. Xicaba ali, un dele dizia, páxame isto, tranquilo. Arreglámoslo contado. Atendíamos estupendamente, que era un home, que hacía todo bastante bom. Eu teño a gaita de ir. A 45 fomos a... A obreiro. E despois de ir, tamo seguido a tocar con cantillas de gaita. Xicaba a comprarme unha gaita a miñana e a un tío bebo. Entón, xa empezaba a tocar, foi cando índia perras para arreglar a él, que non querían bombo. Ibaos sin bombo nos compus. A Portugal, en Portugal moitas veces. O este con Viqueira, que era de Calde de Reyes. Os bares que... Xicaba a ti, vamos a comer o pulpo aquí, vamos a comer os carnes a outro lado, vamos. E así, ensañábamos así nas tabernas. E despois, os bolos dos ensaños da grupación, né? Xo era co... Co vetes, co... Co escríbamos a concursos despois. E xe non había... Tãozinho, iba unto. Unha noite... As catos da Goián fomos llá a tocar a porta do comandante da Guadecini. Tocamos en Venecia a unha moda. Contrataron os ali para acompañar alguns recién casados e unha glándula deses. E empezamos por todos os canales, tocando o daite. Os 54 fai non se jura para a Semana Santa. O dia do Jueves Santo foi o dia que a recebín. E se acorduráme sempre. E nde cheguei con ela a casa por ias 11 noites, e nde hai o meu irmão tocou na cama un cacho por nela. Na cama. Na cama. Na cama. Fue unha alegría. Era unha gaita nova regalada de noso primo. Era unha gaita que estivábamos, no? Entón era unha alegría para nosa tamén. Estaba na cama. E cando chegou, entón se incorporou e me na cama, e toqueu a miha nela xa. E se me quede nada máis un cacho dela, non me trago dela. E xa é o que te digo. Morreu no ano 1974, en Compostela, pois morreu o mesmo dia que morreu un Badastim e a nai. O mesmo dia. Cando chegou o regado, del que estava morto, que nos chegou o regado, pois teñamos a nosa nai sobre a terra tamén. No ano 74. Ela entrou-se un día antes, e ela un día despues. Sesenta e seis anos. Sesenta e seis anos fui a la que lo vava yo. E as filhas conocías. Cando eran chavalas. Toque viñen co del tal, pero, pero despues diras, e hoxe non as conozco. Hoxe tu non as conozco. E ela non as conozco, e ela non as conozco, seguramente. Seguramente non as conozco. Si. Porque xa hai, o tempo pasou. Si. Tu dai do tu, o tempo pasou. Especto. E o tempo pasou. E as conozco. E as conozco. Tchau. Y después fui a Balea, a buscar cosas ahí continuamente. Ah, de carril. Ah, de carril. Claro. Ah, de carril. Ah, de carril. Cáter. Ah, de carril. Ah, de carril. Ah, de carril. Ah, de carril. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.